...y que me traba y van a mí, México lindo y querido, si fuera lejos de ti... ¡Y arriba México! Que me tierne la sierra, al que le los maquillanes, y que me cubre esta tierra, es cuna de hombres cabales... ...y la voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana... ...y que me traba y van a mí, México lindo y querido, si fuera lejos de ti... ...y que me traba y van a mí, México lindo y querido... ...si fuera lejos de ti... ¡Ahí está!